Sonido, papapaparón rojo Sonido, papapaparón rojo Ok, ok, ok Ok, vamos a probar algo de música rock and roll después de la rola que tenemos ya No manches, pinche Casildo, ya está tirando la chela el güey No chance banda, después de la rola que tenemos ya aquí en cabina Vamos a trabajar algo de rock and roll para la banda que lo está pidiendo, claro que sí En este programa Por parte y cortesía del Barrio Negro que son los organizadores Muchísimas gracias carnalitos por la invitación La verdad estamos bastante felipes y con tenis güey Para estar aquí trabajando Y nada más y nada menos que festejando A la Virgencita de Guadalupe Para quien pido el aplauso señores Para la Virgencita de Guadalupe Sí señor Vientos, vientos, sí señor Aquí se ve que no hay atalayas ¿Cómo le dicen que? Bueno, vamos a bailar esta rola Y luego nos vamos a cantar con rock and roll por favor para los organizadores Ok, vamos a bailar Vamos a bailar